Seguimos adelante amigos en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 9 minutos, 26 grados la temperatura actual en la capital. Vamos a avanzar en otros temas que tenemos para compartir con ustedes y ya para recibir a nuestro próximo invitado, para ver qué pasa Nico con el tema del conflicto de transporte de carga. Sí, porque la semana pasada el Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines realizó un paro general para insistir en su reclamo de que el gobierno reinstale el sistema de control del transporte, el famoso SIGTRAC, un mecanismo electrónico a través del cual se puede monitorear y registrar los recorridos de los camiones, los horarios que hacen los choferes y la mercadería que los camiones transporten. El sindicato denuncia que en el sector hay una alta informalidad ya que se paga por menos de las horas que trabajan y al no haber un sistema de control oficial los empleados tienen dificultades para hacer los reclamos para que se les pague las horas que efectivamente trabajan. Vamos a conversar sobre esto con Marcos Lombardi que es coordinador general del Sindicato Único del Transporte que está del otro lado de la línea. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Marcos? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Buen día. Bienvenido. Bueno Marcos, la semana pasada hicieron un paro general, entregaron al Ministerio de Trabajo una carta con varios puntos, entre ellos su intención de restablecer el SIGTRAC. ¿Hubo algún avance a partir de ese paso que dieron? Sí. El Ministerio de Transporte entregamos al Ministro Falero, a la Secretaría, le entregamos una nota explicando la necesidad de reinstalar el sistema que es conocido como el SIGTRAC, el Sistema Integral de Control del Transporte de Carga, pero que nosotros en realidad no le queremos poner nombre porque lo que necesitamos es un sistema que controle realmente y no que se deje toda la deriva como hasta ahora. No hemos tenido respuesta todavía del Ministro Falero, más allá que tenemos una visión ya establecida por parte del Ministerio en cuanto a las políticas de este gobierno, que han sido suspender, entre comillas nosotros decimos suspender como un sinónimo simbólico, porque en realidad lo que se hizo fue quitarlo directamente el sistema de control que estaba establecido y estaba en funcionamiento o por lo menos en la etapa de instalación. Ahí está, como tú mismo decías, en realidad había sido aprobado en el gobierno pasado, cuando asumió el nuevo gobierno, se suspendió. ¿Cuánto había llegado a funcionar en aquel periodo? Bueno, en realidad hay que decirlo también, durante el periodo del gobierno pasado, que se instaló, que se aprobó, que se decretó que se instalara el SIGTRAC, que estuvo funcionando, digamos, la primera etapa que era la instalación y nada más que un 20% del total de la flota de camiones había obtenido la instalación de la maquinita. Esto fue muy resistido, acá nosotros quitamos las banderas de los gobiernos y decimos que en definitiva tuvimos mucho sacrificio para poder concretar a nivel interinstitucional un sistema que controlara el transporte de carga. Una vez que lo establecimos, bueno, tuvimos la desgracia de que las políticas del gobierno han definido quitarlo, pero esto no es un tema de ahora, es un tema que tiene más de 50 años. Acá podemos revisar archivos de distintos diarios, de la televisión inclusive, y podemos ver que el reclamo de la regulación del sistema del transporte de carga viene de larga data, ¿no? Podemos hablar de 1950 en adelante, como quien dice. Luis, cuando este gobierno suspendió la instalación hablaba de que el sistema tenía algunas debilidades y por eso la intención era proponer una nueva forma de control. ¿Ustedes reconocen que tenía algunos problemas efectivamente que había que solucionar o entendían que así como estaba funcionando en esa primera etapa, en ese 20%, ya podía extenderse el 100%? Nosotros entendíamos que se podía establecer el total de la flota, la colocación de las maquinitas, hacer la prueba, porque en realidad nunca se llegó a hacer una prueba real, porque con un 20% de la flota es imposible que se pueda establecer, hacer un balance de si funcionaba o no, tenía que haberse instalado el 100% y después ver la falla y seguir corrigiendo. El problema de las problemáticas que planteó en aquel momento el Ministro Heber, con el cual a lo largo de todo su recorrido, ocupando esta cartera, nosotros tuvimos nada más que dos reuniones, una para explicarnos por qué la habían sacado y otra que fue solamente por el tema del COVID cuando comenzó la pandemia en el Uruguay. Y bueno, hasta ese momento nosotros creemos que no se puede hacer un balance real de si servía o no servía. Los argumentos del Ministro en aquel momento fueron que habían habido algunas cuestiones, no sé si llamarle irregularidades, pero él las planteó más o menos así, sobre el tema de la licitación, para colocar las maquinitas, cuando se llamó a las distintas empresas para que ofrecieran la tecnología. Pero bueno, esos son temas que tendrán que conversar entre los empresarios que licitaron y el gobierno, pero en definitiva creemos de que no es el argumento más válido para quitar un sistema que estaba a prueba, como quien dice. ¿Cuáles son los problemas que ustedes creen que la instalación generalizada de esta maquinita, de este sistema, ayudaría a eliminar o a combatir mejor? ¿Cuáles son los problemas que plantea no tener este sistema? Bueno, nosotros decimos que si bien no vamos a eliminar el 100% de la problemática que existe en el sistema de transporte y carga, por ejemplo, el tema de los accidentes, va a ser uno de los temas fundamentales que va a atacar, porque nosotros pretendemos que este sistema tenga un software que controle la cantidad de horas de trabajo que realiza cada trabajador, que hoy en día son jornadas laborales interminables, con malos descansos de por medio, con horas que no están pagas, que todo esto además genera una evasión bastante importante por parte de las empresas al Estado, tanto a la DGI como al BPS, pero en definitiva cuando se logró durante el gobierno anterior establecer que era necesario el sistema de control, intervinieron todas las partes que estaban interesadas en que este sistema funcionara, porque tenían distintos intereses individuales cada uno. Bueno, este Ministerio de Transporte lo que argumenta es que ellos están dispuestos a poner un sistema que controle lo que realmente le afecta directamente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que sería el tema de por dónde andan los camiones, que paguen el peaje, que paguen los impuestos que tienen que pagar por tránsito de ruta, en definitiva desde una visión mercantilista de la situación. Y nosotros planteamos acá que lo que se corre riesgo es la vida de los trabajadores, porque se trabaja con camiones que a veces no están en buen estado, porque no hay un control, no hay quien controle si están en buen estado o no, con trabajadores que superan las largas jornadas laborales, que superan las horas establecidas, por ejemplo, en el 153 de la OIT, que acá en el Uruguay fue aprobado, pero nunca lo regularon como para que se aplicara. Y en definitiva estos trabajadores que están mal dormidos, mal descansados, llega un momento que a veces hasta se duermen en la ruta, después ocasiona un accidente. Recordemos que de día por medio tenemos un accidente en donde hay un trabajador del camión involucrado y esto no solo afecta la vida del trabajador, sino afecta la vida del resto de los ciudadanos, porque cuando chocan se puede llevar un ómnibus por delante, se puede llevar otro camión o un auto o peatones. Entonces esta situación afecta a toda la ciudadanía. Nosotros hemos hecho hasta... Sí, perdón. No, perdón, que usted hablaba de evasión también, ¿no? Y habían hablado de una cifra millonaria de 500 millones de dólares de evasión fiscal por parte de las empresas sin el SIGTRAC. O sea, ¿en qué se basan para dar esa cifra tan alta? Porque es importante. Sí, sí, es una cifra que nosotros planteamos, no nos imaginamos cuánto espacio físico ocupa arriba de una mesa, porque es una millonada tan importante que no sabemos. Pero en definitiva nos basamos en las propias cifras que nos dieron las empresas cuando empezó a negociarse todo el tema del SIGTRAC. Las empresas, los empresarios planteaban que había una evasión cerca de 500 millones de dólares. Y a eso, o mejor dicho, dentro de esa evasión está incorporado las horas de trabajo que a los compañeros no les pagan, a los trabajadores no les pagan, la evasión que se hace por el tema de aporte de BPS y después todo el trabajo negro que se hace porque en definitiva hay lugares en el país donde como no existe control no se aporta directamente al Estado. ¿Y esto se controlaba mejor antes cuando se aplicaba este sistema? ¿O igual había evasión? No, 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 el sistema, acá hubo un sistema de control a veces de carga nada más, vamos a decir. Después el sistema que nosotros planteamos en donde se tenían que controlar las horas de los trabajadores e inclusive esta evasión que se está hablando, no llegó a funcionar en definitiva. Recordemos que había casi un 20% del total de la flota con las maquinitas, pero quienes pusieron las maquinitas en primera instancia son las empresas que normalmente cumplen con las normativas legales, ¿no? Entonces si se controlaba iba a dar como que todo estaba perfecto. En definitiva acá hay empresarios que les sirve que el CITRAC esté instalado o un sistema de control y otros empresarios que no les sirve porque hay una competencia desleal entre ellos. Este sistema no solamente fortalecía la regulación a nivel general con un beneficio para los trabajadores que nosotros planteábamos con el control de las horas para que no haya tanta carga en los trabajadores, se genere el estrés y toda la situación de enfermedades que nosotros planteamos, sino que beneficiaba también al Estado en todas sus ramas y también a los empresarios para que se pudiera regular una competencia más leal, ¿no? En donde el tema de la tarifa, por ejemplo, ya que no está regulada, debería de ser uno de los temas principales para poder establecer una tarifa fija del flete y que no haya una competencia en donde terminen ofertando trabajadores o patrones con sus camiones por una cifra que después no le alcance para pagarle a los empleados, ¿no? Porque se van tan abajo en los precios para poder competir que terminan afectando la única variable que hay que es el salario de los trabajadores. Lombardi, estamos hablando de... Porque cuando el empresario va a comprar... Sí. Perdón que lo interrumpo, estamos hablando de altos niveles de evasión. No, no, por favor. Trabajadores que, bueno, tienen jornadas larguísimas, accidentes de tránsito como usted está definiendo ahora, una situación de salud laboral bastante complicada. Y la consulta es por qué recién el día del paro hay este contacto con el Ministerio del Trabajo, de trabajo consultarle si ya hubo un contacto previo y además cuál es la reacción de las empresas en sus departamentos de salud laboral, recursos humanos y demás. ¿Cómo esta alarma que es realmente preocupante según lo que usted escribe no se manifestó antes? No, capaz que no se llegó a la población con la información, pero en realidad esto se viene manifestando desde hace 50 años, que es lo que estábamos planteando nosotros ahora. Ustedes pueden ver los archivos, de repente durante el gobierno del doctor Jorge Valle ya se venía y a raíz de un accidente grandísimo que hubo entre un ómnibus y un camión en donde fallecieron una cantidad de personas. De ahí se empezó a intentar regular el sistema y nunca tuvo una firmeza, ninguno de los gobiernos que han pasado, una firmeza rotunda, contundente como para decir, bueno, ponemos un sistema en control. Hasta el gobierno pasado que en realidad se estableció este sistema y no llegó a funcionar del todo. Eso demuestra de que había denuncias de por medio, porque si no, no se hubiera discutido el tema. A veces no llega a la población lo que hacen los sindicatos, porque lamentablemente las noticias se propagan mucho más fácil si hay un muerto por medio o si hay un accidente demasiado grave. Pero realmente nosotros tenemos accidentes todos los días. En el interior, por ejemplo, hay accidentes todos los días. A veces no salen en la prensa porque no llegan a ser demasiado graves. Pero nosotros venimos denunciando esto. Hemos ido hasta el Instituto de Derechos Humanos a denunciar esta situación, porque entendemos que se afecta el libre tránsito de la ciudadanía en el sentido de la tranquilidad. Hay compañeros que nos dicen en la ruta, cruzarme con un camión es casi como jugar a la ruleta rusa en la ruta, porque yo no sé si el camión, si el compañero tiene el descanso necesario, si está bien dormido, si está bien descansado como para estar alerta a todas las situaciones del tránsito. No sé si el camión está en regla, no sé si el camión está en condiciones mecánicas como para funcionar. Entonces, estas cosas nosotros las venimos denunciando hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que hay muchos intereses de mucho peso económico que determinan que haya una puja y que no se logre concretar de una vez por todas el control necesario que tiene que haber. Pero Lombardi, porque lo que usted dice es grave, ¿quiere decir que hay empresas establecidas que obligan a los trabajadores a hacer jornadas que exceden el límite legal? ¿Estamos hablando de eso? ¿Eso es lo que ustedes están diciendo? Estamos hablando de que no es tanto que las empresas obliguen. Dicho de esa manera puede parecer como que, a pesar de que para el sistema del transporte, nosotros decimos que estamos en la prehistoria todavía, no es que sea una situación de esclavo lo que se está viviendo, pero ¿qué pasa? De repente un camionero va a... El tema de la logística, de la carga y la descarga en los distintos lugares a veces hace que los trabajadores lleguen con su carga al lugar donde tienen que descargar y pasen de un día al otro, y a veces hasta dos o tres días porque no pueden descargar y no porque hayan llegado tarde a la fila, sino porque de repente la carga que llevan no está en las mejores condiciones como para cargarla en ese momento, o el cliente determina que tiene que esperar un poco más para hacer la carga. Entonces eso hace que los trabajadores de repente salgan de su casa hoy y lleguen dentro de cinco días, o mucho más tarde. Hay compañeros que están 20 días dando vuelta en distintas partes del país porque como no conviene traer el camión vacío, una vez que hacen la descarga en algún puerto se van a otro lugar a cargar otra cosa, otra materia y la tienen que llevar a otro lado. Entonces eso hace que los trabajadores no tengan el descanso necesario, que por supuesto que las horas que les estoy comentando no son pagas todas, le pagan ocho horas por día y a veces doce en algunos casos, en los mejores, pero el resto de las horas a pesar de que está a expensas del camión y con la responsabilidad del camión y de la carga, aunque no esté ahí, de repente el compañero va a almorzar a algún lado y cuando viene le robaron el camión la responsabilidad es de él, y no está pago, esas horas no están pagas, todas esas situaciones afectan al trabajador, no solamente, usted ha hablado de la salud mental y creo que viene por ahí también en la mano, no es solamente el tema físico puntualmente de lo que puede afectar a la columna, a la circulación, lo que sea. Por lo que entiendo de la explicación que viene dando, el SICTRAC lograría, por ejemplo, que esos cinco días que el trabajador esté fuera de su casa, eventualmente esas horas sean pagas, porque habría una forma de controlarlo, no necesariamente lograría estos otros problemas que ya son de índole hasta logístico por las características de la profesión, y por lo tanto no se evitaría necesariamente que la cantidad de horas que están al volante se reduzcan, ¿no? Claro, es un complemento muy importante o digamos que sería el puntapié como para empezar a controlar otras situaciones, el tema de los lugares donde los compañeros tienen para descansar, que no están adecuados, de repente hay lugares donde no hay cama, donde no hay baño, o donde los baños no están en las mejores condiciones. Hay puertos, hace muy poco tiempo tuvimos problemas también porque los baños en los puertos no estaban funcionando, ¿no? Y con este tema de la pandemia, donde tenemos que tener mucho mayor cuidado con el tema de la higiene y la prevención, estábamos completamente descuidados, ¿no? Pero si nosotros tenemos un sistema que establece el control de las horas de los trabajadores, pues a su vez podemos tener a partir de allí una visión, hacer visible la problemática que se vive en todos los rubros dentro del transporte, y allí se puede tomar en cuenta y empezar a tratar de darle solución a estos otros temas también, ¿no? Y una duda que me quedó respecto a las cifras de evasión, usted dice que fueron los propios empresarios los que pusieron sobre la mesa esa cifra, porque no conozco otra cámara empresarial que reconozca una evasión de ese porte. Bueno, mirá, ITPC fue quien reconoció esa cifra, o que dio la cifra en la negociación en el año 2017 o 2018, y después de allí hubo una variante. Hoy si le preguntamos al gobierno, el señor Pablo Lavandera, que es quien ocupa el cargo en el Ministerio de, creo que la Secretaría, de la parte del transporte, hoy en día maneja otra cifra, hoy en día maneja una cifra mucho menor, que es importantísima igual, pero que anda cerca de la mitad de eso, ¿no? 250.000, algo así. Pero de cualquier manera, el tema es que nosotros complementamos, yo te decía hoy, esta cifra está compuesta no solamente de la evasión real que se puede contatar, sino de la que no se puede contatar, que es, por ejemplo, sobre el tema de las horas de los trabajadores que no están aportadas, ahí hay una importante evasión. Si yo al trabajador en vez de pagarle 12 horas le tengo que pagar 24, estamos hablando de que tendríamos que pagar el doble de lo que hoy se está pagando. Entonces, si sumamos allí, esa cuenta la habían hecho las patronales, saltaba a esta cifra. Después entraron a variar, según el contador que esté de turno, varía la cifra, pero a nosotros en realidad no nos interesa demasiado el número en total, sino que hay una evasión. Así fuera un peso, se tendría que estar aportando, estas empresas están evadiendo el aporte al Estado, están evadiendo un aporte que después ese dinero va en función a la sociedad, va en función de lo que necesita la sociedad en medio de esta pandemia. Así fueran 100 pesos, hubieran sido beneficiosos como para aplicar políticas sociales más beneficiosas para la sociedad, por ejemplo, por este tema. ¿Cómo están ahora, Lombardi, con el tema del convenio colectivo y demás? Y después de las últimas protestas que se realizaron, con los enfrentamientos que hubo también con las autoridades, con la policía, o sea, ¿tienen previstas otras medidas ahora? ¿Cómo está esa situación también? Bueno, a nivel salarial, digamos que las cuatro ramas de actividad más importantes del transporte de carga ya cerraron, cerraron con firma de los trabajadores, una por... No con el beneficio que hubiéramos pretendido los trabajadores, sí con alguna pequeña mejora, pero pudimos firmar todos los convenios colectivos. En definitiva, nosotros planteamos que el sector del transporte de carga, para diferenciar con el sistema de pasajeros, que tiene una realidad completamente diferente, el sistema del transporte de carga no perdió durante todo el tema de la pandemia. Al revés, hubo un acrecentamiento, es más, los propios informes de los economistas del gobierno y de los economistas, inclusive del canal 12 que salen en el informativo, avizoran que el transporte es uno de los sectores que más va a crecer y logística del transporte. Sin embargo, cuando se va a la negociación colectiva, bueno, las patronales argumentan pérdidas y se ponen del lado de las pautas del gobierno, que no fueron buenas para los trabajadores, y nos costó bastante poder firmar algunos convenios en donde se recuperara un muy poco, muy bajo porcentaje, el salario del trabajador del transporte es muy bajo, ronda un chofer unos 1.300, 1.500, 1.400 pesos ahora con los aumentos aproximadamente, y teniendo en cuenta la responsabilidad del trabajo que tiene... 1.400 o 1.500 pesos, ¿por qué trabajo? Por el trabajo de 8 horas diarias, digamos, que es lo que está reglamentado. Le quería preguntar también, volviendo al tema del control, porque uno piensa en un empresario, también le interesa que el camión siga la ruta establecida, que llegue en hora a donde tiene que entregar, que no tenga un accidente, porque el camión dejaría de circular, en fin, una cantidad de cosas que supongo que a la empresa le debería interesar. ¿No hay empresas que tengan algún sistema de control parecido al que ustedes quieren implementar que esté funcionando? Nosotros trajimos, cuando empezamos a discutir este tema, trajimos el ejemplo del sistema que funciona en Europa, por ejemplo, en Italia y en España, y que da sus réditos. En definitiva, acá hubieron varias propuestas, y el sistema que nosotros propusimos no se tuvo en cuenta, y cuando se hizo el llamado a licitación, bueno, se presentaron a alguna empresa, eso lo definió el gobierno y los empresarios, a qué empresa le adjudicaban la licitación de la tecnología, y tuvimos una pelea muy grande para poder incorporar el software que controlaba las horas de los trabajadores, porque ninguno quería incorporarlo, ni las empresas ni el gobierno. En definitiva, bueno, después se optó por el sistema que se optó, y funcionó, el poco tiempo que funcionó, con ese promedio que te decía hoy, un 20%. Pero hoy nadie tiene algo parecido instalado. Ninguna empresa tiene algo parecido o similar, no. No, lo que hay, cada empresa, hay algunas empresas, mayormente las grandes, tienen algún sistema que controlan y regulan en la interna de ellos, ¿no? Pero en definitiva, nosotros como trabajadores queremos tener acceso a que cada trabajador sepa la cantidad de horas de trabajo que le van a pagar, porque de repente, como te decía, hoy está 20 días fuera de su casa, pero cuando llega a cobrar le pagan 3 pesos, y a veces no es solamente por el tema de las horas, sino también por el tema de la variabilidad en el flete, porque los empresarios del transporte, los dueños de los camiones, a veces negocian una tarifa con el cliente, y después cuando terminan el trabajo, a los 20, 30 días, le dicen, bueno, mirá que la tarifa que te tengo que pagar es menor porque a mí me pasó tal problema. Y como no hay una negociación fija, no hay una tarifa fija y hay mucha competencia por las irregularidades que el sistema tiene, determinan después, como decía hoy, que la variable más sensible sea el salario de los trabajadores. ¿Y esas empresas que tienen el sistema interno no lo comparten con el sindicato de la información? Algunas empresas sí, 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 sí. Acá estamos hablando de que hay algunas empresas que cumplen todas las reglas y que los trabajadores tienen acceso, sí, por supuesto. Pero también tenemos que decir, y esto lo dice el propio gobierno, que hay cerca de un 85, un 87% de irregularidad en el sistema del transporte de carga. Entonces esto es bastante importante, ¿no? Una cifra bastante grande. Claro, y es una desventaja para el empresario que cumple todo en regla también. Exactamente, exactamente. Por eso hablábamos de la competencia desleal, que si bien es un tema empresarial, a nosotros también como trabajadores nos termina afectando. Muy bien. Marco Lombardi, coordinador general del SUTRA, el Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias, Lombardi. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Que pasen bien, gracias. Buena jornada, hasta luego.